Descantar este corrido a dos hombres que mataron Sin tenerles compasión, mil mentes los torturaron Y ya muertos con un carro, por encima les pasaron En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán Andaba Francisco López, también Francisco Beltrán Ellos no se imaginaban que los iban a matar En la colonia El Palmito, la ciudad fue Culiacán